Caliente Están metidos en vehículos policiales No están disfrutando de la libertad porque ustedes se les están... Ya no va a haber más, ahora mismo Ahora mismo no hay una было de terriba ¡Tú que te reías! ¡Tú que te has reído! ¡Tú que te has rayado, que te lavas caña! ¡Tú te reías! ¡Porque nada con el Beba, porque no sabe el que nos hacen Vamos a ver, muy sencillo Tú te has reído, que te lavas caña Volvamos a la gente ¡Losάλos No jan otras noonen 9دة ¡Los afterlife que te lavas! ¡Perfueza! 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 ¡Gravá,á,á! ¡Cálmala, cálmala! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡No escuches! ¡No escuches a quien te va del sueldo! ¡No escuches a quien te paga el sueldo! ¡Gracias!